El Partido Popular de Torrelavega convocó en su sede a las asociaciones de vecinos de Torrelavega al objeto de explicarles el documento de presupuestos y escuchar sus observaciones y sugerencias. Los concejales populares Francisco Troiba y Natividad Fernández explicaron que estas reuniones se pusieron en práctica cuando ambos dirigían las áreas de barrios y presupuestos respectivamente y que quieren mantener este sano ejercicio también en la oposición. Según expusieron a los vecinos Troiba y Fernández, las variaciones respecto a los presupuestos de los años de gobierno del Partido Popular son mínimas y en su mayoría recoge las líneas estratégicas marcadas por el Partido Popular desde el inicio de la legislatura de incidir en las partidas de empleo y servicios sociales. Además, Troiba aprovechó la reunión para entregar a los vecinos documentación relativa a los expedientes de obras iniciadas durante el gobierno del Partido Popular y, por tanto, listas para ser ejecutadas, entre las que citaron las aceras de Fernández Vallejo, pero les trasladó a sí mismo que en el borrador de presupuestos entregado por el actual equipo de gobierno no se encuentra ninguna partida nominativa para solucionar el problema de las filtraciones de la turbera contrariamente a lo manifestado públicamente por la alcaldesa. Los concejales del Grupo Popular han expresado su satisfacción por el resultado de la reunión y se han comprometido a citar periódicamente a las asociaciones vecinales para comentar asuntos de interés municipal, así como trasladarles los presupuestos íntegros cuando estén a disposición de su grupo.